Amigos de Slang, estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos con nosotros a Lunay que nos va a hablar de su más reciente música, lo más reciente que ha sacado y yo quiero empezar por el principio, a mi me gusta empezar por hablar sobre los inicios de tu carrera Lunay, he estado pues viendo varias entrevistas, he estado como leyendo mucho sobre ti y pues yo vi que empezaste tocando la batería en la iglesia, ¿qué fue lo que te hizo moverte hacia el freestyle? Mira, empiezo básicamente también tocando la batería, mi papá también tocaba la batería así que yo creo que ya está este lazo de influencia en lo que es la música, en cuestión de lo del freestyle pues yo jugaba zóker también, jugaba fútbol y siempre a mis compañeros les enseñaba lo que hacía, les enseñaba mis rimas y los videos que tenía pero que no subía y ellos siempre me decían tienes que subir esos videos, tienes que demostrarle a la gente tu talento y bueno desde ahí fue que perdí el miedo, subí las cosas a las redes sociales y gracias a Dios muchas personas importantes de la música pues se interesaron en mí y en mi talento y vamos a estar el sol de hoy trabajando duro. Ahora, ¿cuándo fue que empezaste? Voy a empezar a hacer mis propias canciones, voy a empezar a subirlas a Soundcloud porque empezaste tú a ser un artista de Soundcloud, eso fue lo que yo leí acerca de cómo empezaste, cuéntame cuál fue el momento en el que pensaste voy a empezar a hacer esto, voy a dar un giro porque el freestyle es otro universo, ¿no? Entonces cuéntame cómo fue ese paso. Claro, es otro universo y son cosas quizás aunque sean desde, se catalogan como lo mismo pues es diferente y creo que nada, como también dijiste, empecé en Soundcloud, creo que ahí como Jeff Niel pues lancé un panda diferente, lancé otros temas que la gente tiene que escuchar, los que se llaman Tenerte, Tenerte Remix y creo que son temas los cuales desde que yo estaba en la escuela pues también iba al estudio a grabar esos temas y sacaba esos temas por esas plataformas y nunca pensé que, ¿sabes? Que todo fuera tan serio gracias a Dios en la actualidad y nada, un proceso de mucho trabajo, de mucho sacrificio pero estamos aquí dándole. Ahora dicen que cuando tienes una visión la tienes que verla realizada y creo que pues tú has visto realizados muchos de tus sueños, ¿no? Primero conociendo a Daddy Yankee, este así se dio el remix de Soltera con Bad Bunny por lo que yo he escuchado, ¿cuáles son los sucesos que más han impactado tu carrera? Pues los que más han impactado mi carrera, ese momento con Daddy Yankee y Bad Bunny, que ellos pues se interesen en salir en este tema pues para mí es algo histórico, es una etapa que nunca voy a olvidar ni borrar. ¿Qué más te cuento? Mi primera gira para España, nunca pensé que tantos fanáticos me fueran a recibir en España, no tan solo en España, en Chile, en México, en muchas partes del mundo las cuales estoy bien agradecido con ellos y bueno, yo creo que faltan todavía, faltan muchas, muchas etapas por ahí marcar en mi carrera. Acerca de cómo se han dado pues varios éxitos, varios logros en tu carrera, uno de ellos es la más reciente colaboración que tienes con Lil Mosey, me pareció muy interesante que haya habido este junte porque pues volviste como a la base rítmica del hip hop, del trap, ¿no? Un poco. ¿Cómo se dio esta colaboración? Cuéntame cómo se dio a detalle, a ver, cuéntame. Bueno, mira, pues mi manejadora Rebeca León me presenta artistas también del mercado americano para trabajar y cuando me empieza a enseñar pues el primero que, ¿sabes? Cogemos en la lista como tal es Lil Mosey y me llamó mucho la atención de que tiene solo 18 años y está rompiendo, ¿me entiendes? Yo tengo 19 años y gracias a Dios estamos ahí dándole duro y creo que cuando chequeó el Instagram él me había enviado un mensaje hace mucho tiempo, hace un, ¿sabes? Un par de meses diciéndome como que, hey, como que envíame algo, envíame música y ahí es cuando yo digo, contra, pues ya él también estaba como que interesado en colaborar conmigo vamos para encima de una, vamos para encima de una y básicamente en una semana nos encontramos en el estudio, grabamos el tema, grabamos el video así que ya Top Gun está por ahí rompiendo, mi primera vez cantando en inglés así que yo creo que es una nueva etapa en mi carrera. Quisiera que me dijeras sobre este tema, ¿qué crees que se necesite para que más artistas latinos colaboren con artistas de la talla de Lil Mousy que también van en ascenso? Como tú, creo que es como un artista que, así como tú, tiene pues la misma edad más o menos, ¿no? 18, 19 años, ¿qué tiene que pasar? ¿qué tiene que suceder para que existan más de este tipo de colaboraciones según tu perspectiva? Pues mira, nada, que simplemente, ¿sabes? Se interesen en eso, en colaborar con esos artistas y que de una manera u otra, quizás con el manejo, quizás ellos mismos directamente pues que si sienten hacer alguna colaboración con esos artistas que les dieran de una. Yo sé que ahora mismo los artistas americanos también están súper interesados en colaborar con todo el mercado latino, no tan solo con Lil Mousy, vienen cosas, vienen cosas con un sinnúmero de artistas grandes que forman parte de lo que es pues esa generación y ese mercado pues americano. Si nos pudieras revelar uno, ¿cuál sería? Nada más uno, uno, así, de los que tienes en la lista. O nada más un señuelo, un señuelo. Hay, hay, ok, hay mujeres también, hay mujeres, ¿sabes? del mercado americano, así que no es tan solo hombres, también mujeres. Así que pongan así, pongan así a imaginarse en hombres de mujeres, gracias a Dios, del mercado americano y van a descifrar una. Oye, Lunay, a tus 19 años y en esta carrera en ascenso que has tenido, yo he visto muchas trayectorias que pues se han dificultado, que han sido caminos bastante complicados para artistas como tú, que han tenido un éxito en ascenso tan rápido como, por ejemplo, lo que has vivido tú. Pero tú no, tú vas como superando todo lo que tienes enfrente. Cada vez que haces una colaboración, cada vez que es una canción, es un acierto. Lo dicen las reproducciones en las plataformas digitales, el número de gente que te sigue. ¿Cuáles son los más grandes aprendizajes que has tenido a lo largo de esta carrera que pues ha ido en ascenso? Claro, pues mira, los aprendizajes simplemente que he tenido han sido que nunca, nunca debes de perder tu esencia, ni por nada, ni por la fama, ni por el dinero. El valor importante que tiene la familia también en la vida de uno. Hay veces que la persona, y no tan solo las personas, me incluyo, quizás nos enfocamos en algo material, quizás nos enfocamos en algo que no tiene la prioridad tan alta como la tiene el tiempo con tu familia. Así que yo creo que ese ha sido el aprendizaje detrás de todo y seguimos dándole duro. Mi querido Lunay, pues nada más me queda desearte lo mejor y pues el mejor de los éxitos. Yo estoy muy feliz y hasta nervioso en platicar contigo porque eres uno de nuestros artistas favoritos. Así que muchísimas gracias por esta plática. Agradecido de corazón, brotherly. Vamos por encima, gracias por eso y estamos activos.